Aquí hay cuatro personas de 20 años. Las estadísticas dicen que uno de cada cuatro quedará incapacitado antes de cumplir los 67. Mucha gente cree que las incapacidades son causadas por lesiones, pero la causa más común de incapacidad es en realidad una enfermedad. Si se enferma demasiado o se lastima para trabajar, no podrá seguir ganando el cheque de pago que solía recibir. Y eso crea lo que se llama una brecha de ingresos. Es la diferencia entre el dinero que recibe ahora y el dinero que ganaba y usaba antes de quedar incapacitado. Esta brecha puede poner su estilo de vida anterior fuera de su alcance financieramente. Es por eso que muchos empleadores ofrecen cobertura por incapacidad a largo plazo de grupo. El problema es que la cobertura grupal que obtiene del trabajo aún lo deja corto, cubriendo sólo aproximadamente la mitad de sus ingresos originales. Ahora, podría tener la tentación de usar sus ahorros, pero los ahorros de muchas personas pueden durar sólo unos meses antes de agotarse. En estos casos, Mass Mutual podría ayudar con el seguro de ingresos por incapacidad individual o DI. DI puede pagarle un beneficio mensual mientras esté incapacitado, protegiendo parte de su salario, así como cualquier bonificación o comisión. Puede ayudar a reducir la brecha de ingresos, ayudándole a usted y a su familia a pagar sus facturas y cubrir sus gastos mientras no pueda trabajar. De esa manera, puede mantenerse a sí mismo y a quienes dependen de usted. Hay más que aprender sobre el seguro de ingresos por discapacidad individual. Para obtener más información, comuníquese con un profesional financiero hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!